Miami no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Bienvenidos a una nueva emisión de Dígalo Aquí. Este lunes iniciamos una nueva semana con lamentablemente noticias que lamentar. Y es que, por supuesto, es conocido por todos lo que ha ocurrido el día de ayer domingo por la noche. Cerca de las 10 de la noche en lo que fue en Las Vegas, sin duda, esta masacre que han lutado a todo el país y a toda la comunidad internacional. La cual no se ha hecho esperar en sus pronunciamientos para condenar este tipo de hechos de violencia. Y es que esta masacre en Las Vegas ha reportado, se dispararon, se repostaron disparos de arma de fuego en un concierto en el Strip. Que es este famoso, este famoso boulevard en Las Vegas, poco después de las 10 de la noche a la hora local. Se reportan al menos 59 muertos y 527 heridos. Esta es la última actualización que han ofrecido las autoridades, quienes ofrecieron una rueda de prensa hace menos de 40 minutos, ofreciendo pues el último reporte de lo que ha ocurrido hasta el momento y de la información que se tiene en conocimiento. El atacante disparó a una multitud desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay a varios metros al suroeste donde se realizaba este concierto. Esto es un poco el recuento para que usted esté al tanto de qué fue lo que ocurrió la noche de este domingo. El concierto era parte del Festival de Música Ruth 91 Harvest que se realizaba en Las Vegas en el Millage. Que es un recinto pues al aire libre con que cuenta justamente el Hotel Mandalay Bay. También pues se tiene en conocimiento que los disparos duraron entre 10 y 15 minutos según testigos. Hemos visto en las redes sociales innumerables testimonios de personas que se encontraban allí quienes narraban que eran interminables. Y es que poniéndolo en perspectiva 10 y 15 minutos de disparos es muchísimo tiempo tratando pues de huir las personas. Hemos visto infinidad de fotografías, de imágenes que muestran lo duro que ha sido esta masacre y sus repercusiones que ha tenido. Otra de las recientes actualizaciones noticiosas es que justamente las autoridades declararon el estado de emergencia en el condado de Clark. Y entre otras de las cosas pues que sabemos del atacante identificado como Stephen Paddock quien tiene 60 o tenía mejor dicho 64 años y vivía en Mesquite, Nevada. Vivió en Melbourne que ha sido una de las informaciones también muy reseñada por los medios digitales e internacionales. También vivió acá en la Florida específicamente en esta ciudad de Melbourne y es parte de Central Florida. Estuvo allí entre el 2013 y el 2015. Los reportes afirman que el atacante se suicidó antes de que los agentes irrumpieran en su habitación en el piso 32. Como ya les comentábamos pues de este casino en el Mandalay Bay Resort. En su habitación se encontraron al menos 18 rifles. Esto también fue actualizado. En principio se había dicho que eran 10 armas largas y luego se actualizó. Fueron más, inclusive se habla de que encontraron innumerables municiones en pues esta habitación. Se hablaba también de algunas pesquisas que se habían realizado en el automóvil del atacante y las autoridades ofrecían detalles de lo que allí ocurría. Pero justamente en torno a esta información también se desprende la segunda noticia que vamos a estar comentándoles. Y es que justamente el grupo islámico y terrorista ISIS en algún momento pues del día se autoproclamó este ataque. Y es que el grupo yihadista del Estado Islámico asumió este lunes la autoridad del tiroteo en un concierto de Las Vegas. Como ya les comentábamos dejando al menos 59 muertos. Este comunicado fue hecho a través de la agencia de propaganda AFIN-AI, AMAC y cuya autenticidad no pudo ser verificada. La agencia aseguró que el autor del atentado es un soldado del Estado Islámico. Sin embargo, a pesar de que pues este comunicado ha salido a la luz y como ya repetimos no ha sido verificado. Las autoridades estadounidenses, específicamente el FBI, ha descartado que este incidente pues tenga un vínculo con el grupo terrorista extranjero con respecto a este ataque. Y es que dicen que no existe ningún vínculo conocido entre el tirador y ningún grupo extranjero. Señaló un portavoz del FBI durante una rueda de prensa celebrada en la ciudad. Las autoridades quisieron desmentir un comunicado del Estado Islámico difundido a través de su agencia de propaganda y cuya autenticidad no pudo ser verificada. En la que los yihadistas aseguraron que el autor del atentado era uno de sus soldados. Esta es otra información que ha pues estado circulando. Evidentemente generó muchísima inquietud en el momento en el que se hizo público este comunicado. supuesto comunicado por parte de este grupo yihadista ISIS, pero repetimos las autoridades estadounidenses han mantenido su versión de que estos nexos aún no están vinculados y que ellos prefieren pues no aseverar o no de alguna manera ratificar esta autoproclamación que aparentemente hacía ISIS. Esto parte de las informaciones que se han registrado el día de hoy y que sin duda pues han generado conmoción. No solo repetimos en Estados Unidos, sino que ya hemos visto pronunciamientos de diferentes jefes de Estado dando pues como es previsto sus condolencias y lamentando estos sangrientos ataques que han dejado ya 527 heridos. Y no se descarta por supuesto que la lista de fallecidos continúe en aumento. Pero cambiando de tema, también tenemos que comentarles a nivel local que el gobernador de la Florida Rick Scott también decretó un estado de emergencia acá en la ciudad, en el estado. Y es que anunció durante la cumbre de América Latina en la cual fue anfitrión que se ha declarado el estado de emergencia para la Florida como forma de prepararse para la inmigración masiva de puertorriqueños. Scott reconoció que habrá un impacto en áreas como la educación, la salud y otros servicios con la llegada de los damnificados del huracán María e Irma. Anunció también que están trabajando para que la Guardia Nacional tenga más recursos e informó que el pasado viernes se había reunido con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence para informarles de la situación. Scott reveló que en este momento hay tres centros de acogida abiertos para los puertorriqueños que lleguen a la Florida. Esto es una información relevante, recuerden que acá en el programa durante todos estos días hemos hecho un seguimiento exhaustivo de todo lo que ha ocurrido en la isla del Encanto, en Puerto Rico, con respecto a este grave golpe de la naturaleza el cual ha dejado la isla no solo en primer término sin electricidad, sino también con la falta de muchísimos servicios y insumos que están siendo pues a esta hora siendo restablecidos paulatinamente. Nosotros con esta información hacemos nuestra primera pausa y al regreso más de Dígalo Aquí.